Buscá, descargá e instalá Varela App en tu celular, un servicio accesible, confiable y muy fácil de utilizar, disponible en Google Play, para smartphone con sistema operativo Android. La plataforma interactiva posibilita enviar reclamos, consultar una guía de trámites, ubicar un recorrido del transporte público y descubrir la oferta cultural de la localidad. Integra un ámbito de interacción que extiende la red de conectividad entre el municipio y los vecinos de una manera simple, ágil y gratuita.